Primero porque esta idea surge en la localidad de Los Árboles, Río de Abbia, Mendoza, que es una localidad que se encuentra al noroeste del departamento de Río de Abbia. Es un pueblo que tiene aproximadamente 1.260 habitantes y hay 630 casas aproximadamente. Bueno, es un pueblo chico pero que le da prestaciones en la parte de bomberos a muchas localidades de la zona de Río de Abbia. Hace muchos años que trabaja firme este cuartel, tiene un grupo humano increíble con una experiencia extraordinaria y hace poco tiempo no ha alcanzado a mantenerse con las mismas condiciones que antes. Entonces por ese mismo motivo es que hemos salido a colaborarle, la Asociación Civil Argentina del Grupo Sevilla salió a colaborarnos y de alguna manera preparar esta moto bombero que nos permite de alguna manera hacer una travesía a nivel nacional. La idea es recorrer todo el país y poder primero que nada concientizar a la gente que cada bombero de su localidad es importante que reciba ayuda, pero principalmente en este momento lo que buscamos es el cuartel de Los Árboles, Río de Abbia, Mendoza. Ahora, José, ¿usted trabaja activamente en ese cuartel de bomberos de Los Árboles o cómo llega en este caso el Grupo Sevilla a ser parte de este instituto? Bueno, hay algo un poco complejo, ¿por qué? Porque el comandante estudió en una de las instituciones de la Asociación Civil Argentina y después yo estudié con él, hicimos un intercambio de capacitaciones con el tiempo, se dio y bueno, yo en este momento estoy encargado de lo que es la parte logística y comunicaciones. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿y cómo llega en este caso esta motocicleta a ser parte del patrimonio? Muy bien. La Asociación Civil Argentina del Grupo Sevilla, que es una asociación que nuclea a más de 360 instituciones en todo el ámbito nacional y cerca de 30 o 40 en extranjero, no tengo la cifra exacta, decidió ceder esta moto para que se pudiera realizar esta cruzada. El presidente de la Asociación Civil Argentina del Grupo Sevilla, el señor Benjamín Sevilla, fue quien cedió esta moto y dijo, bueno, vamos a ponerla al servicio de esta travesía. Entonces, el equipo también del Grupo Sevilla, todo el equipo administrativo, conjuntamente con todas las instituciones que están adheridas al Grupo Sevilla, hemos salido en representación de los institutos de enseñanza a ayudarle a los bomberos. Ahora, José, en principio, ¿esta travesía era más bien local? Digo, ¿cuándo fue el clic? ¿Por qué decidieron en este caso, no solamente que esto quede en Mendoza, sino también salir incluso al país? Cuando se comenzó la idea era algo local, como hacen todos los bomberos, de buscar algo local para su comunidad. Pero después dijimos, no, si es la institución que más lo necesita, porque es la institución que en este momento lo necesita, y que salimos con ese objetivo, ¿por qué no extenderla a todo el país? Entonces, dijimos, y ahí hay algo muy bonito, que los bomberos voluntarios de Los Árboles, dirigió por el presidente, que es el señor Orlando Rubira, y su comandante, que es el señor Marcos Lavini, se suele que ahora los que menos tienen, son los que más brindan. ¿Por qué? Porque están haciendo en este momento todo lo posible para que toda la nación, todos los bomberos voluntarios, y no voluntarios del país, tengan de alguna manera, se hagan eco a esta moto bombero. ¿Por qué? Porque es muy útil tener una moto bombero en cualquier cuartel. Entonces, y de alguna manera que cada uno active y vea la forma de ir concientizando a su población de la importancia que tienen los bomberos. José, ¿cuándo salieron ustedes de viaje y cuánto tiempo se va a hacer en ruta? Bueno, nosotros teníamos más o menos pensado hacerlo en un mes, mes y medio, pero creo que nos va a llevar cuatro o cinco largos meses. ¿Por qué? Porque afortunadamente cuando salimos, llegamos a la provincia de San Juan, íbamos por un día, nos quedamos cerca de cuatro días, tuvimos muchas invitaciones, entrevistas. Lo mismo sucedió en La Rioja. Después, cuando fui a La Rioja, me dirigí a Catamarca, también sucedió exactamente lo mismo. Hubieron muchos cuarteles que nos invitaron a quedarnos, nos invitaron a hablar con ellos. Después, fuimos a la provincia de Tucumán, no, de Catamarca a Tucumán, de Tucumán a Santiago del Estero. Y de Santiago del Estero llegamos esta mañana acá a Salta. Y veníamos por un día y seguramente nos vamos a quedar dos o tres días porque tenemos que recorrer otras localidades. Y además, vamos a seguir a Jujuy, de Jujuy vamos a ir a Formosa. Después vamos a bajar el Chaco, del Chaco a Coyentes. De Coyentes vamos a subir a Misiones, vamos a estar unos días en Misiones. Después tenemos el paso obligado nuevamente por Coyentes. Llegamos a Santa Fe, vamos a pasar por Entre Ríos. Y bueno, todas las instituciones nos están invitando. Bueno, en este caso la señora Silvia nos ha invitado desde su institución a traer la moto bombero a su institución. Nos está colaborando mucho en otras instituciones, como por ejemplo Ñam Yancay, que es una institución de Santiago del Estero. Hizo exactamente lo mismo. O sea, son muchas las instituciones que se están uniendo en favor de los bomberos voluntarios. De hecho, usted estuvo también recorriendo algunas instituciones locales. ¿Estuvo, por ejemplo, en bomberos voluntarios de la ciudad? Sí, estuve en los bomberos voluntarios de acá, de la policía y los bomberos voluntarios. Son dos instituciones. ¿El recibimiento? Excelente, excelente. Sí, sí, tenemos unas fotos muy lindas. Hemos compartido unas fotos. Aparte le hemos pasado todas las páginas donde estamos. Tenemos TikTok, que les voy pasando a diario todo lo que va sucediendo. Cuando me quedo a mitad de camino, cuando me suceden cosas, porque es lógico. ¿Ha pasado algo así? Sí, 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 se me prendió fuego la moto. Sí, el caño escape daba justo en una de las valijas derechas. Y bueno, afortunadamente nos dieron una mano para sobresalir de eso. Otras noches nos hemos tenido que quedar en medio del campo, tirados en la ruta. Otras veces, como anoche, pasamos una estación de servicio. Otras veces nos hemos quedado en la orilla de la ruta al cubrirnos del, claro, el resguardo de la lluvia. No, no, hemos pasado de todo. Bueno, José, si uno se pone a ver detenidamente la motocicleta, no es una motocicleta cualquiera. Digo, está muy preparada. Sí, sí. La moto, bueno, ahí tiene un montón de cosas que no están, porque justamente la hemos bajado recién, hace un rato. Pero cada cuartel la puede adaptar a lo que lo desee. ¿Por qué? Porque es según los terrenos. Toda moto es de acción rápida o bien de avanzada, como se dice. ¿Cuál es la idea? Que llegue primero. Porque al llegar primero puede dar a ciencia cierta qué es lo que es, lo que se necesita en ese incidente que vea. Entonces, pueden comunicar, pueden informar, la pueden adaptar con un montón de cosas. Esta moto particularmente tiene oxígeno, tiene aire respirable, tiene lo que es matafuegos, balizas, sirena, equipo de emergencia, férulas, collarín, elemento de sutura. Bueno, son un montón de cosas que tiene que son... Todo es importante, todo es importante. Bueno, José, últimas consultas. Por un lado, usted decía que va a seguir recorriendo la ciudad y otras localidades. Digo, ¿va a ser base aquí en Joaquín González o va a ir dirigiéndose localidad por localidad? Esta noche me quedo acá. Esta noche me quedo acá porque anoche no he pasado de largo. ¿Sí? Antenoche dormí cuatro horas nomás. Entonces, es muy peligroso andar en la ruta con sueño. Y más en una moto. Pero ya mañana salgo a las seis de la mañana para Salta Capital, donde me esperan algunas instituciones. Me he contactado con algunos bomberos de allá que nos van a recibir. Y después, bueno, de acuerdo a las actividades que ven, seguimos para Jujuy. Perfecto. Jujuy. Perdón, José, por último, entonces, digo, aquellas personas que quieran seguir un poco esta cruzada, seguro que se manejan con redes sociales. Sí, sí, todas las redes sociales. Tenemos página, ¿sí? Si ustedes buscan Grupo Sevilla, ahí les va a aparecer todo. Tenemos TikTok Grupo Sevilla. Aparte, les voy a pasar, si a ustedes les parece, ¿sí? Para que lo pueda comunicar a su audiencia. Todos los links que tenemos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en WhatsApp. Bueno, en todos lados.